Por todo Nuevo León, llevamos tres años ascendiendo, con 68 billones de dólares en inversión extranjera, 150 nuevas empresas, 137 expansiones, generando 220 mil nuevos empleos. Y para seguir siendo los líderes del New Shoring, creamos una nueva red carretera que conecta con la nueva aduana Colombia Laredo, Carretera La Gloria Colombia, Carretera 1 Norte, Nuevo Periférico, Carretera Interserrana. Y por todo Nuevo León, construimos el puente vehicular en Salinas Victoria, la nueva autopista al aeropuerto y el libramiento Pesquería Juárez. De norte a sur, de este a oeste, esto es por todo Nuevo León.